¡Venir fieles modos! ¡A Belén marchemos de gozo, triunfantes, sentidos de amor! ¡Venir fieles modos! 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 Y Dios verdadero que al mundo creó Al Señor humilde vino de una madre Venid, adoremos, venid, adoremos Venid, adoremos, a Cristo el Señor En la luminosa, delicas piatorias En el cielo cumple la canción Y Dios verdadero que al mundo creó Venid, adoremos, venid, adoremos Venid, adoremos, a Cristo el Señor Venid, adoremos, venid, adoremos Venid, adoremos, a Cristo el Señor Venid, adoremos, a Cristo el Señor Venid, adoremos, venid, adoremos Venid, adoremos, venid, adoremos